Bienvenidos a todos nuestros seguidores, aquí tenemos al gran Dery Grasito. Dery Grasito es uno de los grandes artistas afincados en Barcelona, uno de los grandes artistas dominicanos afincados en Barcelona. Entonces Dery, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. La Chica del Sol, un placer de estar aquí en esta entrevista con todos ustedes y súper contento de poder platicar un poco con todos los seguidores del género bachata urbana por medio, mediante tu entrevista. Estamos aquí en un parque de Barcelona, ¿cómo se llama Dery ese parque? Este es el parque de la España Industrial. Estamos aquí cerca de Sands, en Barcelona, y están jugando aquí muchos jóvenes, bueno, dominicanos y de varias culturas, vemos. Hemos elegido ese sitio justamente para que sea un ambiente urbano y para que Dery se identifique un poco con lo que toca también y con la música que quiere divulgar. Entonces, vamos a empezar a hacerle muchísimas preguntas. Es una entrevista en profundidad que va a durar un poquito y conoceréis muchas cosas de él. Atención, ¿eh? Bueno, cuéntanos un poco de tu historia, por favor. ¿Cómo has empezado a ser músico? ¿Cómo aprendiste en República Dominicana? ¿De dónde vienes? Para que nuestros espectadores de Barcelona, de República Dominicana, de Dominican Attitude en general puedan saber más de ti. Bueno, en realidad yo nací en una familia de artistas. Mi padre era músico, mi madre tenía talento para el canto, no se dedicó, pero también lo tenía, y todos los hermanos míos, que todos en general son mayores que yo, tocaban algún instrumento, la guitarra principalmente, percusión y todo eso. Entonces, habiendo crecido en una familia de músicos numerosos, de ahí surge la intención de dedicarme a la música. De ahí siento el llamado de la música. Y desde temprana edad me dediqué a practicar la guitarra, a estudiarla y a aprenderla de modo autodidacta también, en la mayoría de los tiempos. Y bueno, de ahí surgió esta inquietud que tengo por hacer música, por seguir llevando nuestra música autóctona dominicana, llevándola a los rincones más lejanos del planeta. Muy bien. Por ahí viene la cosa. Muy bien. Bueno, ¿de qué parte de la República Dominicana eres? Del sur, el sur profundo. El sur profundo es una parte un poco olvidada, políticamente hablando, de nuestra isla. Y vengo de un pueblito que se llama Villa Jaragua. Actualmente ahora se llama Jaragua, según un cambio geopolítico que le hicieron. O sea que cabe la aclaración, vengo de un pueblito llamado Jaragua. Serie 078, del sur profundo de la República Dominicana. Bueno, saludos a todos los amigos de Villa Jaragua, República Dominicana, a todos los dominicanos de Villa Jaragua que están aquí en Barcelona, en Europa. Exactamente, 078, de corazón, llevando la música donde me dejen llevarla. Muy bien. Bueno, seguimos. Nos gustaría saber de qué género te haces impulsor o qué reflejo es el que te refleja más como músico, como artista, como cantante. Bueno, Aurora, mira, fíjate que en los últimos años, yo diría que en este nuevo siglo que está empezando, hay un género, bueno, una rama de la bachata que se ha denominado bachata urbana. Ese es el género que me ha enamorado, ese es el género o esa rama del género bachata que me ha enamorado porque siento que la generación de ahora, la juventud de ahora, necesita sonidos, colores de estos tiempos, ¿no? de esta revolución digital que estamos sufriendo ahora con la tecnología. Entonces, empezando por ahí, yo creo que es una de las cosas que me ha empujado a dirigirme por ese sendero, por el sendero de la bachata urbana. Porque creo que la generación de ahora es lo que está pidiendo. Colores modernos, de sentidos modernos, sonidos con mucho grus. Y entonces, yo siento que ha sido una buena decisión irme por el rama de la bachata urbana. ¿Te consideras un artista solista o con orquestra propia? ¿Cómo te ves? Bueno, la respuesta sería, me gustaría más, siempre con orquestra, siempre con un directo, con músicos en directo. Me gustaría más, porque yo creo que un verdadero espectáculo, un verdadero show, no es hacer playback o estar con una pista, sino estar con músicos preparados, tocando su instrumento en directo. Bueno, ¿por qué resides en España? ¿Cuáles son los valores positivos que ves aquí? ¿Cuáles son los que extrañas de tu país? Cuéntanos un poco, ¿por qué vives aquí? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué ves de bueno aquí? Bueno, yo creo que en realidad, yo como dominicano, y me atrevo a apostar que todos los dominicanos añoran, echan de menos todo lo de nuestro país. La cultura, la costumbre, la comida, la música, todo. Lo que pasa es que, en la mayoría de los casos, pues, la mayoría de los humanos, de las personas, nos hemos obligado a emigrar en nuestros países, porque no nos dan, no vemos oportunidades, ¿no? No vemos la posibilidad de hacer crecer nuestras metas, nuestros sueños, y por eso emigramos. Entonces, cuando nos encontramos en un país desarrollado, ¿no?, como aquí en Europa, pues, de alguna forma te identificas, agradeces la acogida que te dan, y de alguna forma haces familia, y van pasando los años y te quedas. Hasta que un día dices, bueno, me voy para mi país otra vez. ¡Oy, oy! Prepárense, guillajaragua, ¿eh? Bueno, entonces, creo que hay que adaptarse, hay que adaptarse a los cambios, porque es que el ser humano sabe dónde nace y no sabe dónde muere, ¿sí o no? Claro. Y bueno, ¿qué te gusta de aquí? ¿Y qué extrañas de ahí, precisamente? Bueno, de aquí, gustarme de acá, no quiero sonar pedante, ¿no?, lo que voy a decir, pero aquí hay mucha tranquilidad, aquí en Europa se nota más seguridad ciudadana, ¿no? Puedes caminar por las calles sin problema, aunque claro, siempre hay dos o tres casos, ¿no?, que son puntuales y son aislados, pero puedes caminar por la calle a cualquier hora del día, de la noche, sin problema. No digo que no haya violencia, porque como todo el mundo sabe, ahora mismo en Europa hay mucha violencia con el tema de la guerra islámica, pero de alguna forma son países que te dan la oportunidad de crecer como persona, te dan la oportunidad de vivir, bueno, más bien cómodo, de tener un trabajo estable, ya sea en tu oficio de la música o en otro, y de alguna forma creo que eso es lo que te va haciendo efecto para que luego te quedes, te quedes viviendo por acá y hagas familia y, bueno, y vivas literalmente aquí. Creo que son esas cosas.